Ya está en su kiosco Chacra de Septiembre. Agricultura en campos ganaderos para diversificar ingresos y riesgos. Las razones que podrían generar una baja en el valor de los granos a partir del próximo diciembre. La ganadería empieza a estar condicionada por la incesante suba de costos. El impacto negativo de la enorme burocracia que pesa sobre el campo. Los resultados de la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Soja del INTA. La importancia del espaciamiento al elegir una sembradora. Estrategias contra la gramilla mansa, la rama negra, el raygras y otras malezas resistentes. El uso de vicia y avena como cultivos de cobertura en maíz. El combate de aves, manejo, fertilización y nuevos híbridos de girasol en el oeste pampeano. Productores CREA que han decidido elaborar aceite con su soja dentro de los propios límites del campo. La visión del gerenciador de un gran grupo de siembra sobre la nueva campaña. Híbridos de maíz recomendados. Fertilización, manejo en siembras tardías, aplicación de nutrientes y riego. Genética, fertilización, combate de plagas y enfermedades en sorgo. Además, un ciclo completo en la cuenca del salado. Un esquema rentable de cría bajo arriendo en tres modalidades. Y todo sobre la implantación de megatérmicas. También, cómo gerenciar el tambo en un escenario desfavorable. Pistas para lograr un silo de máxima calidad. Y de qué manera controlar la evolución de las vaquillonas si no se tiene balanza. Y todo el congreso de siembra directa de AAPRESID. En una edición especial. Además, altos rindes en producción de lechugas, revolucionaria variedad de orégano, jardines encantados, las increíbles propiedades de la miel de uva, huevos diferenciados y mucho más. Reciba Revista Chacra en su domicilio todos los meses. Llamando al 011-5353-5090. O escribiendo a suscripcioneschacra.nfco.com.ar